Vengo triste, ¿saben por qué? Porque no me vi en el avión. No, no, me vi en el autobús, marito. Y pasé la frontera por el río, nadando. Y adelante de mí venía otra también que la traigan los toyotes ya, pulgándola. Más o menos el deporte de marimata, la marcha. Y la traigo pues aquí orqueteada de ese toyote. Y el pendejo ya no aguantó. No, se encontró como un tronco que estaba estacionado allí. Dice, espérese señora, descansa aquí. Y sube a la gorda arriba del tronco y mira, se va a hacer la gorda así. Y lo agarra desde la migra, fue un gringo en la lancha. Y la gorda, mira, se balanceaba. Dice la migra, ¡Va a caerse! ¡Va a caerse! Dice el marido de la gorda, ¡Va a caerse tu chingada madre! Gringa, ponte lenta. Oye, me voy a ver también allá en el camerino. Chay, ¿dónde está Chay? Chay, Rosa, ¿qué te pudo acá? Rosa, ¿qué te pudo acá? Rosa, ¿qué te pudo acá? Ven para acá. Dios mío, ¿cómo ya son los putos que pinta a ella? Todos se me tiran para acá. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Todo está metido con esta! ¿Quién? ¡Ranúdame! ¡Quita los pies! ¡Ranúdame! 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 El puto tiene que tener culo porque el payaso lo ve bien. ¡Ay, doctor! Por favor, una cosa. ¿É esta muy buena puto? Tiene mucho dinero. ¡Ranúdame! ¡El payaso te va a dar tu comida por dinero! ¡Ranúdame! Sí, hay que trabajar muy estúpido porque un payaso está donde agarra docientos ya. Y về de quinientos arriba, y darda docientos, es que desde ese manito no me sale. Y aquí hay un movimiento para arriba ¿Cómo? ¿No viste ganar algo de la chica? Ni estoy hablando Ni me meten en los hijos Barrigón